La doctora María Amparo Casar, a estas horas y siempre a todas horas en su juicio, María Amparo, ¿cómo la ves? Fue sabotaje, fue mala leche, es el enemigo chupeteador del gobierno de la Cuarta Transformación, son los prianistas, que no pueden ver ni en pintura al presidente, el presidente está utilizando sus dotes de victimización. Analízalo, por favor. Con gusto, Pepe, te saludo. Y bueno, pues primero decir que la democracia va mucho, mucho más allá de hacer un ejercicio de consulta a la ciudadanía. Y si le agregas que esta consulta a la ciudadanía es un tema realmente absurdo, ¿sí? Nuestro primer ejercicio de democracia directa salió mal. Y salió mal no por lo que dice el presidente, porque el INE no le puso voluntad y no le puso empeño. Ahí creo que están, Pepe, las cifras para mostrar cuánto empeño le puso el INE, con qué poco dinero que le dieron los legisladores y además sin una ley reglamentaria en donde también estuvieron omisos los legisladores porque tuvieron que hacer lineamientos los del INE, porque pues los diputados no les dio la gana hacer la ley. Y bueno, pues la Suprema Corte también con una pregunta que pues no sé si tú la puedes leer de corrido, pero yo con todo y un doctorado me cuesta mucho trabajo leerla de corrido. Entonces no se cuidó el tema, no se cuidó la pregunta y sí, desde mi punto de vista fue un fracaso. Del lado de Morena, ¿de qué sirvió el presidente? Pues para echarle más culpas, para demonizar más al INE y encima pues se cargaron esta figura que debe, siempre es una figura riesgosa, Pepe, y se debe de guardar para casos realmente excepcionales que merezcan un sí o un no, pero no para poner el poder sobre el derecho. Es lo que hizo, parafraseando el libro que acaba de escribir Pedro Salazar, es lo que hizo el presidente de la República. Y de esto pues ya se está hablando de que ha servido como ejercicio para la revocación. Yo creo que no tiene nada que ver una con la otra, tampoco estoy de acuerdo con la revocación de mandato. Nosotros elegimos a Andrés Manuel López Obrador por un periodo de seis años mismo que debe culminar y que debe rendir cuentas a esos 30 millones de votantes específicamente, pero a toda la nación, porque es presidente de toda la nación, sobre el ejercicio de gobierno. Entonces, pues la principal ventaja, casi de las únicas que tiene el presidencialismo, que es conocer de antemano el periodo por el que vas a gobernar y ser gobernado, pues desaparece con esto de la revocación de mandato. ¿Y a qué se presta? A que en lugar de asumir sus responsabilidades el titular del Ejecutivo, pues dicte medidas populares con el fin de que se refrende su mandato. Bueno, no, que no se revoque. Seamos claros, aquí no es refrendar, aquí es que no se revoque. No vamos a votar porque se quede, porque se refrende. Y tú mencionas lo del financiero, la encuesta, y en efecto tiene, pues, y en todas las encuestas, tiene alrededor del 60%. Ahora, si vemos el desempeño del gobierno, pues ahí sí sale reprobado prácticamente en todas las materias. En fin, tendremos la revocación, tú sabes la legislación, esperemos que hagan la legislación secundaria para que haya reglas y no sea el INE el culpable, pero solamente se puede solicitar en una ocasión, Pepe, durante el sexenio, y esa ocasión es los tres meses posteriores a que termine su tercer año. Y el ejercicio se tiene que llevar 90 días después. Entonces, con la reforma que hicieron, el INE tendrá que organizar otra ida a las urnas de todos los mexicanos. Si es que el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, esto es aproximadamente 2 millones y 800 mil personas, casi 3 millones, lo solicitan. Seguramente lo van a solicitar. Y una vez que ocurra eso, pues, bueno, vendrá la ida a las urnas. Ahora, aquí falta, Pepe, y es muy importante que lo sepa nuestro público, falta una regla de oro de la revocación de mandato, que es que al menos el mismo número de personas que dijeron que el presidente López Obrador llegara, bueno, que López Obrador llegara a la presidencia, votaran, o sea, necesitaría 30 millones, lo justo sería que tuviera 30 millones que dijeran que ya no lo quieren. Por algún motivo, bueno, por el chauvinismo que tenemos, nunca consultamos las otras legislaciones, no vemos la política comparada, pero no sería justo que el presidente de la República se fuera el día, en febrero del año que entra, con menos votos de los que llegó. Eso simplemente es un despropósito. Y creo que vamos a entrar en una espiral, gane o pierda, o bien de triunfalismo mal entendido, o bien, pues, en un periodo de ingobernabilidad, en el remoto caso de que fuera el revocado su mandato. Creo que no ganamos nada, es un gasto de dinero, es un incentivo para que se gobierne de manera irresponsable, y pues va en contra de lo que votaron 30 millones de mexicanos, que fue por un periodo de seis años. No le veo el sentido, creo que nos hemos metido en un berenjenal sin tener que haberlo hecho, Pepe. Gracias, gracias, doctora Casar, como siempre, a todas horas en tu juicio, no me cabe duda.